¡No! ¡Pase! ¡Le deja a Sol y va a batordes! ¡Bolo Pujiba! ¡Krevin Hanna con la asistencia! ¡El cliente Tomic con el 2 más 1! Esto es una garantía, eh. Dinero a plazo fijo. Aunque le ha hecho un piquete de ojos ahí el defensor. Y el pase a una manita para otro garrazo de Tyson. ¡El terror del muro! No puede Hanna. Menudo marrón para Jennings y responde con ese triplazo. Hanna, Pauli, tiene ventaja en la esquina. Tyson Pérez, la levanta de 3... ¡Shoff! Por delante Morabank Andorra. Hanna, taxi, de 3... ¡Shoff! La enchufa a Krevin Hanna y están a 2. 7, 9, 8, 1. Minuto 20. Rompe el bloqueo, la levanta... ¡Y la falta! Cae. Canastón 2 más 1. ¡Neno! Otro 2 más 1 in extremis de este jugador que no se pone nervioso. Tranquilamente se ha levantado. Ese balón quema. Pesa más que 650 gramos. Menos para este tío. Menos para Vinicius Jelic. Asiste a Kovic. Colección Balcánica y Mastín con la Peña. Este neno hace lo que le da la gana. Busca romper. Pasa hacia atrás. Jeliner. Calierro. Rebota de Basas. Se lo lleva Basas. Son 3 victorias en 4 partidos para la Peña. Y 4 derrotas encadenadas para Moraván Candorra.